Bueno, solo nos falta conocer las selecciones, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy con la imagen del plátano, por ejemplo, yo la he colocado aquí, yo podría tener un fondo transparente, sin embargo, este fondo es blanco, yo puedo querer un fondo de otro color que no sea blanco y querer eliminar este fondo, ¿de acuerdo? Entonces aquí entran en juego las herramientas de selección, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero hacer trabajos de este tipo, tengo que seleccionar. Entonces, en este caso, cuando el fondo es todo blanco, una forma muy fácil es coger la varita mágica, ¿de acuerdo? En el grupo de varita mágica tengo pincel y varita mágica, empezamos por la varita mágica. La varita mágica lo que hace es seleccionar píxeles parecidos, es decir, teniendo en cuenta la tolerancia, en este caso, como son píxeles blancos, con una tolerancia muy baja ya funcionará, ¿de acuerdo? ¿Veis? Me seleccionará todos los píxeles parecidos, que estén delimitados por alguna otra zona de un píxel de otro color. No, estoy seleccionando todo lo blanco. Esa zona interior no me la selecciona porque el plátano está unido por esta parte. Entonces tendría que seleccionar una zona u otra, ¿de acuerdo? Para seleccionar yo puedo hacerlo de esta manera si son colores planos. Con el pincel va a ser un poco lo mismo pero más manual. Depende del tamaño del pincel, hemos visto como hacerlo más grande más pequeño. Yo puedo ir seleccionando manualmente de una manera parecida a la varita mágica pero más manualmente. Lo que pasa es que esta opción me va a eliminar zonas que yo quería tener seleccionadas, ¿de acuerdo? Es un poco más complicado en este caso. A veces nos va a ir bien pero a veces no tanto, ¿no? Si quieres seleccionar solo el plátano, pues podría empezar a pintar en el interior del plátano y probablemente funcione mejor que como lo estábamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Veis? Voy seleccionando todo el plátano y así ya lo tengo. En estas zonas que no han quedado seleccionadas, aquí podría cambiar de herramienta de selección. Cuando yo estoy seleccionando aparece una línea discontinua en movimiento. Significa que Photoshop está esperando que yo haga algo con esa selección. Entonces, este algo va a ser, por ejemplo, crear una máscara a partir de esta selección que lo veremos a continuación. Pero primero voy a acabar de seleccionar estos pelitos que hay en esta zona de aquí abajo. Para ello voy a seleccionar la herramienta de lazo. ¿De acuerdo? Tengo lazo poligonal y lazo magnético. Pero utilizar la herramienta de lazo. El lazo funcionará también en la barra superior. En este caso tengo que decirle que me sume la selección. Es decir, si yo hago una selección nueva ahora, voy a perder la selección antigua. ¿Os habéis fijado? Entonces, voy a hacer paso atrás para recuperarla y tengo que clicar la segunda opción. Que como ahí bien pone es añadir a selección. ¿De acuerdo? Esto puedo hacerlo con la tecla de Shift. ¿De acuerdo? Así podré yo, acercarme un poco más tal vez, con la herramienta Shift, seleccionar las zonas que no hayan quedado seleccionadas de primeras con el pincel. Y sin soltar la tecla, añadirlas a esta selección. ¿Veis? Entonces poco a poco lo podría ir teniendo. Recordad siempre que el detalle nos va a dar la calidad del trabajo. Por tanto, es una buena idea tomarse este ratito para seleccionarlo bien. Aquí lo bueno de Photoshop es que nos podemos ampliar hasta verlo a pixel perfect que se llama. Entonces esto, con el Alt, en este caso para restar selección, iríamos eliminando. Así podría tener una selección súper fiel de lo que estoy trabajando. Con el Shift y Alt iremos sumando y restando partes de la selección. ¿Veis? Entonces ya lo podría ir teniendo. Me acerco un poco más aquí y vemos como aquí falta un pelín. Y listo. Una vez lo tenga, cuidado, estoy olvidando esta parte de aquí. Entonces con el lazo manual, en este caso, pues sigo seleccionando todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Una vez tengo esta selección, yo podría darle directamente al botón de máscara. Y automáticamente me crea una máscara a partir de esa selección. ¿De acuerdo? Este es el flujo de trabajo ideal. Hacer primero la selección y luego enmascararlo. Si lo hago, voy a duplicarlo con comando J, elimino esta máscara, el plátano vuelve a estar como si estaba en su posición inicial. Si yo primero creo la máscara y luego, por ejemplo, con la varita mágica, selecciono el fondo. Y ahora podré venir a la máscara con un color negro del todo. Recordad. Un color negro. Podría pintar esta zona para ocultar el fondo blanco. ¿Sí? Bien. En el siguiente podcast seguimos trabajando un poco con las selecciones para ver qué más pueden hacer. ¿De acuerdo? Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!